Lunes 17 de septiembre estoy en Nuevo León, en el predio El Capricho. 170 familias vivían aquí en esta zona, vean un entorno maravilloso, verdaderamente bello. Y fueron sacadas hace dos semanas con violencia de parte del gobierno de Nuevo León. Este es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Dice, es un parque nacional que permite la propiedad privada. Aquí esta casa, por ejemplo, es la más elegante que vi del lugar. Ahí está el inmueble asegurado. Y allá la pueden ver, es una casita con tres habitaciones. Eso de allá es una alberquita y su resbaladilla. Pero en realidad la mayoría de casas son como esta que ven aquí atrás de mí, que dice que no está en venta de madera. También tiene una vizcualberca ahí atrás. Todas son así, son gente muy pobre, en un entorno maravilloso. La mayor parte está silvestre, natural. Allá arriba se ven unas casas abajo de la montaña. Y el gobierno de Nuevo León salió que 18 hectáreas de este valle son de él. ¿Cuándo lo compró? ¿A quién se lo compró? ¿Con qué finalidad? ¿Es dinero público que se utilizó para comprar este predio? ¿Para salvarlo? No. Quieren hacer un fraccionamiento, quieren hacer negocio en este lugar. Y por eso desalojan a toda esta gente pobre. Esta es la mejor casa, ¿eh? Esta es la casa hiper archi recontraresidencial. Allá al fondo, allá al fondo se ven casas. Y si les mostrara toda esta parte, miren aquí, pueden ustedes observar esta casita. Muy modesta y lo mejor que tiene hecho es el baño. Pero la mayoría les hubiera enseñado otras en ruinas así como esta ahí atrás. No solo porque sacaron a la gente, sino porque es gente muy pobre, es gente de trabajo. Tienen sus animalitos aquí, algunos de sus abuelos aquí crecieron, sus padres, sus hijos. Allá vimos en la entrada un niño con síndrome de Down que no puede ir a la escuela porque si salen ya no pueden reingresar. El gobierno les quitó la luz, les quitó el agua, que es criminal, es inhumano. La policía ha estado dejando que pasen alimentos, que pasen agua. Ha estado muy sensible con la gente que se quedó aquí, pues en la posesión que tienen. Porque el gobierno quería sacar a todos y decir aquí no hay ninguna posesión, no hay ningún derecho, porque como posesionario tienes derechos. La verdad es que es criminal lo que están haciendo con la gente. Deben respetar que hasta el final un juez decida si ellos tienen derecho a estar aquí o no. Si el juez decide que se tienen que salir, se tienen que salir. Pero si el juez decide que con la posesión que tuvieron durante 20 años o 15 o 10 ya tienen derecho a permanecer en el sitio, también esa decisión se debe respetar. La gente no está pidiendo más que se respete el debido proceso. Esto es que el camino legal que debe seguir el gobierno no sea violente y que no se tome la posición de juez y parte de usar la fuerza pública para sacar a la gente cuando el juez no ha determinado sacarlos. Fue el fiscal con una dudosa legalidad, muy dudosa, y la gente está aquí padeciendo cosas fuertes. Entonces, no les quise mostrar a una señora allá que tenía muchos perros que ha recogido en la calle y los cuida y ella tiene allá una alergia y problemas por la falta de agua y la falta de energía eléctrica. El calor que está haciendo ahorita no se los platico. Y sin luz y nada, está cabrón, pero sobre todo sin agua. Es criminal lo que están haciendo con la gente aquí en El Capricho, en Nuevo León, en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey.